Bueno, pues al acabar el partido le he dicho que he sufrido más que en un parto y eso que yo no he estado en algún parto, pero no he sido yo evidentemente el protagonista. O sea, he sufrido mucho por el partido, por la necesidad de ganar y de conseguir tres puntos, porque veía que nos costaba en la primera parte generar peligro, en la segunda ha sido diferente, pero fallamos las ocasiones y cuando se acerca el minuto 90 y ves que no eres capaz de sacar tu primer partido, pues he sufrido, evidentemente. Le he felicitado no solo por el partido de hoy, sino por lo que representa como entrenador él y el Girona para el fútbol ahora europeo y ya veréis, estoy seguro que van a conseguir puntos y que es un equipo muy complicado.